En un documento, el Colegio de Economistas de Ancai se pronunció sobre el Centro Recreacional de Quinoacocha, expresando que el convenio con la empresa panamericana debe dejarse sin efecto. En el tema esencial es de que en el análisis se ha hecho y se ha precisado, inclusive con números, el tema de que hay bastantes observaciones en el tema del contrato. Primeramente, de que se ha establecido que solamente se va a pagar 25 mil soles por 27 mil metros cuadrados, equivalente exclusivamente a solamente 93 centavos de sol por metro cuadrado. Lamentablemente que este monto no es ni siquiera valorizado en función al tiempo. Es decir, si nosotros aumentamos la tasa de inflación, que desde ahora hasta los 40 años que va a ser concesionado, entonces la capacidad adquisitiva de este monto ya no va a ser la misma, lógicamente que va a reducirse. El decano de esta institución deontológica, Luis Natividad, exhortó a las autoridades municipales a llevar adelante un proceso transparente y cumplir las formalidades. Ante eso, la conclusión que se ha llegado es de que necesariamente se tiene que hacer un estudio técnico, económico, legal, en el tema de la resolución del contrato. El contrato no puede ir de esa forma, de acuerdo a la prescripción y a la previsión económica, debido a que ha habido vicios, en esos vicios mucho más se encuentran intereses privados, más no se encuentran los intereses del Estado. Debería de haberse establecido quizás algunos mecanismos de poder buscar un interés público para que también, sin el tiempo, se pueda concesionar no solamente los terrenos de Quenacocha, sino también otras áreas que posiblemente estén en la predisposición.